Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos en malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Escubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desvanejado Aburrido Que se conforma la, 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 la vida Marcando números en puntos Mandando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Si un suicida Un suicida Nicolá No ¡Suscríbete al canal! 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 Lo único que me hubiera gustado quizás, que podría haberlo llevado un poquito más arriba aún, si usaste esta versión de Mentiras, igual te faltó un poco de dirección porque esta es una canción del final de la obra donde el personaje sufre una transformación y es como introspección. Yo hice ese personaje dos años, entonces me dio mucho gusto escuchar esa versión y me remontó y me transportó y lo hiciste excelente. La interpretación te podía hacerlo llevar a otro lugar más, pero me parece lo mejor que has hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que es un artista súper versátil, ya cantaste Bolero, ya nos fuimos a Luis Miguel, nos fuimos a Chichi Peralta y ahora tenemos una rolota del señor Emanuel. ¡Ay, Emanuel es muy difícil! Toda la vida, escubriendo puertas a escondidas, para escapar de tus heridas... Este Rocío Banqueles me enseñó otro ejercicio que me pone mucho más zen, vas a inflar bien tu pancita, bien, 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 los hombros no, esos se quedan quietos, tu cuerpo se queda quieto, sientes que el diafragma lo estás también ejercitando y de repente como pez globo. Poco a poquito. Gracias, maestra Banqueles, por este gran consejo, sí señor.